Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo capítulo de la serie Retroceder Nunca Rendirse Jamás Vamos a jugar una partidita de Uplink Voy a ir con la Razorvaga, ahí está la clase por si la quieren ver Esto empieza en 7, 6, 5 Vamos cabritas, vamos a ver Uplink, no soy muy bueno, estamos aquí Pero vamos a ver cómo nos va, camuflaje de diamante Painshot, creado por aquí, por este servidor Vamos a ver cómo nos va Vamos rápidamente a la zona donde está la bola Ok, vamos a aguantar Parece que mi compañero Cúbreme, cúbreme, cúbreme A huevo, perfecto Vamos a avanzar poco a poco Venga, venga, venga Que la meto de dos Venga, que la meto de dos Uy, que cerca estuvo Maldita sea, mis compañeros Pero venga, 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 no pasa nada No pasa nada Esto es así Vamos a aguantar A ver, ¿por dónde vienen? Viene por acá, viene por acá Perfecto, la resetearon Sabe jugar esta gente, eh No son para nada malos Qué susto Venga, 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 venga Vamos a ayudar Pero espérate, compañero, que lleguemos Espérate, 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 espérate Que la tienes bastante difícil Vamos, la triple La cojo Y la pongo Sí, señor Sí, señor Buena, picuritas Buena, buena jugada Buena jugada Triple kill Y ponemos la bola Comenzamos con pie derecho Vamos, compañeros No es tuya Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí nosotros Ey, 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 ey Está aquí Perfecto, perfecto, perfecto La reseteo de inmediato Y aquí no ha pasado nada Recargamos nuestra arma Vamos, compañero Acompáñenme, venga Acompáñenme, compañero Vamos, 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 va Vamos, vamos, vamos No pasa nada No pasa nada Ey, la van a poner, eh Puta, la pusieron ya Le mataron, le mataron Venga, 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 venga Venga, vamos Los compañeros como que No se dieron cuenta Transición de la jugada Está un poquito complicado, eh Vamos a ayudar, vamos a ayudar Me pueden respanear Por aquí, de hecho, sí Venga, 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 venga Venga, vamos Vamos Perfecto, la tengo La tengo, qué jugada Uh, qué buena, Picuris Qué buena, qué buena Sí, señor Venga, venga Vamos, compañeros Vamos, vamos, vamos Qué buena jugada Repitiendo la jugada Casi, casi que copiada, eh Matando ahí Recuperamos la bola Se la lanzó Increíble, increíble Y yo me la creo A la mierda Me está campeando ahí Vamos, compañeros Mis compañeros No se enteran un poquito De lo que pasa aquí, eh Vamos Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto, buena Venga, venga Yo te ayudo, yo te ayudo Si te mueres Perfecto Aguantamos la bola aquí No puede ser Vamos, vamos, vamos No pasa nada No pasa Ay, me dio hipo Siempre cuando grabo me da hipo Típico de tipicuritas Ey, 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 ey Vamos, corre, 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 corre Que nos ponen los puntos Venga, la aguantamos Me voy a meter por esta zona Están cubriendo bastante bien Esta parte de aquí Pero yo me los voy a sacar Buena Bueno, bueno, bueno Vamos, compañero Ey Vamos, póngase en las pilas Vamos, 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 vamos Eso Vamos Venga Ahora es cuando Vamos Salimos Salimos de nuestra base Nosotros A la mierda El carro me explotó Pero en la cara, eh En la cara Aguántale ahí Aguántale ahí Aguántale ahí No salgas No salgas Venga Que ya te vamos a ayudar Ya te vamos a ayudar Coge el medio Perfecto Él coge el medio Yo mato este por aquí Mato este por acá Y este se me va por acá, eh No puede ser Pero si le estoy disparando Vamos, vamos, vamos Lo tienes Tocadísimo 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 Bien, buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos Ok Hay que controlar el medio, eh No lo tenemos para nada controlado Así que esa va a ser mi misión Ahorita mismo Voy a aguantar aquí No puede ser Pero ¿Quién me mata? Vamos, viejo Lo tienes Pero qué estúpido Cómo dispara Vamos, vamos, vamos Aguanta Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Nos vamos solamente por dos puntos Y no me gusta para nada Lo que está pasando aquí Pero para nada, eh No puede ser Y me cogen por la espalda Pero bueno Vamos guanando cuatro a dos La verdad Este un comienzo bastante bueno De mi parte Catorce a once Soy el que más ha matado De toda la partida Y poniendo los puntos decisivos De puntos que De momento nos permiten ganar Y que de momento Nos están dando resultados Se suicidó aquí mi compañero Grande Grande Ojalá este lado Es un poquito más Este fácil Yo creo para nosotros Se me hace un poquito más fácil Este lado Este Del mapa Pues para poder conseguir Una victoria Importante Vamos Vamos con todo Vamos con todo Vamos con fuerza Cabritas Vamos a coger nosotros Del medio De momento me está funcionando Bien Esa estrategia Oh Dios Oh Dios Me reventaron Yo creo que Me voy a poner la OMP Ey Pero si Dios mío No se enteran Ni lo que mierda Pasa aquí Y nos ponen los puntos A ver compadre Usted que hace aquí Oh Dios Oh Dios Me quemó Nos ponen Eh Nos ponen Vamos Pero mátale Pedazo de imbécil Vamos 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 Reiniciala Reiniciala Hijo de tu puta madre Reiniciala Vamos 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 Ya tengo la habilidad De hecho Tenía que ver la botada Vamos Los tengo Los tengo Los tengo Los tengo Los tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Va por la mitad Va por la mitad Va por la mitad Vamos No puede ser Y me la Y la ponen Y la ponen A ver Eso va por aquí Eso va por aquí Eso va por aquí Y eso por ahí Y por allá Que carajos Haces en nuestro Respawn Pero miren Este que hace Bien 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 Buena Buena A ver A ver A ver Vamos Muérete Pendejo Vamos 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 Tenemos que sacar Se nos van por dos puntos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo voy a meterme por esta zona Intentar limpiar No me ha visto Correcto Avancen Coge la puta bola Coge la puta bola Vamos Mi compañero Pero que carajos Hace Bueno La pusieron Al menos El imbécil Ese está Que mata A los del equipo Por supuesto Venga 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 Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar No puede ser Por no matarle A mi compañero Se va por la derecha Se va por la derecha Se va por la derecha Limpio La van a poner La van a poner Miren Aquí voy a hacer una jugada Que me la voy a jugar bastante La verdad Bien Bien Vamos a aguantar Vamos a aguantar Un poquito Hasta que mis compañeros Pero que carajos Hace ese ahí Yo no se como No la Ah no si la puso Pero es que no se enteran De absolutamente Nada Pero nada Es nada Vamos a aguantar Vamos a aguantar Se va por el medio No se por donde viene Puta mierda Pero como es posible Dios Vamos viejo Están guardando la bola Estos hijos de su perra Madre Venga La mató Le 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 mató Venga Vamos Como que se buguean Este movimiento No me gusta Vamos al empate Tranquilízate muñeco Pero otra vez No la cogen Mierda Mierda Es que no puedo Solo Es que no puedo Solo Vamos 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 Aguanta ahí Venga 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 A ver No se por donde meterme No se si irme por el medio Esperate Paso yo Esperate Te ayudo Vamos Vamos Oh Dios La puse La puse La puse La puse Bien Bien Picuris Bien Vamos Aguanten ese bala Vamos que ganamos 18 segundos Hazla de uno Hazla de uno Venga 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 Vamos 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 Ponla Ponla Que carajos Vamos Mierda No puede ser Pero un empate agónico 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 Dios mío Pensé que me mataba Pensé que me mataba Pero la puse La puse Los 8 puntos prácticamente De 8 puntos De hecho yo creo que 6 Vamos 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 Este es el que la hacen En el menos tiempo posible Vamos al desempate Vamos muchachos Vamos Recuerden que esto es retroceder Nunca rendirse Jamás Vamos UMP Por favor No me fallas Porque yo creo que la La Razorback No, no, no Me estaba dando Lo que yo quería Voy a intentar ganar el medio Pero corriendo 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 Ahí No he tocado a nadie Vamos Mierda Como no lo vi Falla mía Falla mía Aguanten la bola Por el amor a Dios Aguantá la bola Se van Se van Se van Se van Se van No puede ser En 24 segundos No puede ser Me cago en todo Es que morimos Absolutamente Todos La hicimos mal Yo la cagué También porque Tenía que asegurar El medio Carajo No me jodan Ahí en el chat Me mandan al whatsapp Hay mensajes La cagué Porque tenía que asegurar En la mitad Yo tenía que haberme Encargado de la mitad Y que no me maten Pero venga Tenemos una opción Tenemos una opción Y la vamos a luchar Ahora sí Venga Vamos 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 cabritos Vamos Ellos van a defender Con todo Lo sabemos Matamos a dos Y estamos hechos Venga Yo me quiero encargar De matar a uno Que sea Venga Yo me voy a meter Por aquí Vamos Están todos Yo los mato Yo los mato Yo los mato Vamos Ya Vamos No puede ser No puede ser Me cago en todo Pero como no pudieron No puede ser A ver Quiero ver Oh pedazo de infeliz Pedazo de imbécil Como vas a ir por ahí Los compañeros No le dieron buena cobertura Tampoco Yo me bajé Casi me bajo a dos Y me quedaba solamente este Que hubiera sido Pues el que faltaba Para que podamos Depositar el balón Pero mis compañeros La verdad Bastante malos De ese 6-25 Miren ahí El otro equipo Un poquito más compenetrado Casi están iguales En bajas 28-24-18-17 Por cada uno De los jugadores Pero bueno cabritas Ustedes saben Que a veces es así No siempre se puede ganar Pero me gustó mi desempeño Así que esta partidita La voy a subir Nada más cabritas Espero que les haya gustado Este gameplay Y les mando Un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós